Bien pues continuamos en este segmento de noticias del momento Para gocampeones.com, para el facebook, para el twitter, para el youtube, el instagram y todas las redes sabidas Y por haber, así es de que Luis Lim servidor y amigo de siempre teniendo como background como le dicen al respaldo Pues acá de fondo, el lago de Tempí, me encanta, este es mi refugio porque aquí hago ejercicio, aquí corro Y también pues me lleno de energía, así es de que les estaba hablando acerca de lo que es el fútbol local por acá Que le dicen, pero para mí es el fútbol universal, el fútbol internacional, el fútbol de todos nuestros hijos Porque mi hijo también juega al Quincy Hernández, así es que felicidades a todos esos niños, a todos esos jóvenes Que dedican su buen tiempo para fortalecerse física, emocional y espiritualmente Porque el fútbol es algo que pues pudiéramos considerar como el rey de los deportes Y les podría seguir hablando acerca de lo que vendría siendo la cultura, la familia, la comunidad Que nos une pues un balón, pero además de celebrar lo del Barcelona que acaba de quedar nuevamente campeón Y luego estar próximos pues para la gran final del fútbol mexicano Así es de que también vamos a informarles más que nada a ustedes Todo lo que hay acerca del fútbol de aquí, del Valle del Sol De lo que vendría siendo todas esas ligas que están también a su vez participando con sus campeones, subcampeones Y los mejores protagonistas, los equipos más competitivos en los torneos Como acaba de pasar pues la Copa Fusiri Mundialito, la acaba de pasar también la Copa Alianza Y por supuesto hace tiempo pues en marzo se realizó la Copa Arizona Y también viene próximamente la Copa Univision Así es que en la Copa Univision que pronto van a tener noticias en este mismo canal De la cadena Univision y yo pues les voy a estar avisando también Y para que se informen conmigo en el 480-544-1587 Y se pueden registrar pues para la Copa Univision que va a ser en octubre próximo De lo cual vamos a informar más adelante acerca de todo lo que vendría siendo este prestigioso torneo Que se realiza pues no solamente en Phoenix sino en otras ciudades pues de los Estados Unidos Así es de que ahorita vamos a ir al cierre Mientras tanto los dejo aquí con otro de los videos muy pero muy interesantes Acerca de las entrevistas que les hacemos preguntándoles ¿Y cómo se llama el equipo? ¡Sí!